de leer por leer es el segmento donde fomentamos la lectura me quedé con el segmento anterior estábamos escuchando a Cristina Perry con A Thousand Years que justo es la banda sonora de la última película que pertenece a la banda sonora de la última película de Crepúsculo entonces todo se relaciona y hoy les traje un especial de lo que es el día del lector porque no nos olvidemos que el 24 de este mes fue el día del lector y acá en Florencio Varela y a nivel nacional se hizo una suelta de poemas porque que recuerda el día del lector recuerda el natalicio de Jorge Luis Borges quien no leyó un poema un cuento de Jorge Luis Borges en el colegio secundario, primario, en la facultad y se cumple también 125 años del natalicio de Jorge Luis Borges por eso les quiero traer porque la obra de Borges si bien es reconocida en todo el mundo y se ha traducido en muchos idiomas les quiero traer un fragmentito de un poema porque muchos dicen critican la obra de Borges y dicen no, Borges le habla a la oscuridad sus textos son oscuros no, no, no Borges también le ha hablado al amor entonces aquí les traje un versito dice te debo las mejores y quizás peores horas de mi vida y eso es un vínculo que no puede romperse Jorge Luis Borges bien, ahí está para recordar entonces el día del lector para todos aquellos que han tenido una obra tanto de Borges como de Cortázar también también traje de Cortázar que se cumplieron 100 años ayer del natalicio de Cortázar Felipe Piña también ha publicado en sus redes muchos hicieron eco en sus redes así que les traje de Cortázar un textito que dice las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma Julio Cortázar las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma siempre hay que traer algo romántico para nuestro segmento para que los oyentes se escuchen vean y vean que la literatura también tiene otro lado uno puede descubrir distintos autores acá tenemos el colegio que fue ese también el colegio Julio Cortázar la media ocho mi hermano le mando un saludo terminó también en esa escuela y bueno siempre lo que hacemos en este segmento es fomentar la lectura tomar textitos leerlos que la gente vaya recorriendo las obras que pueda enterarse de distintas obras de los autores y de esta manera fomentar todo lo que es la lectura y también todo lo que hacen nuestros escritores acá en Varela que estuvieron repartiendo en la peatonal peatonal Montiagudo un montón de poemas estuvo Lili Fresco estuvo Narda Ludueña bueno han pasado por acá un montón de escritores en nuestro distrito y ellos mismos también han recorrido la peatonal entregando y haciéndose eco de este día del lector y queremos saber la gente que lee porque quizás tiene o un libro favorito o un cuento porque no un poema así que nos pueden mandar al 1168987592 ese libro favorito quizás pero obra literaria no no y ahora empieza a criticar no critiques lo que la gente lee no es que no sé igual mi hermana también me escribió recién que también ella le gusta Crepúsculo muy bien muy bien tu hermano dice que eso no es literatura exactamente igual yo se lo digo siempre yo no seas malo vos Nau ¿qué leíste? yo leí poco es como Olmedo que dijo que su primer libro fue Martín Fierro y cuál era el último le preguntaron no estoy terminando estoy leyendo el diccionario y al final fue La Cebra bueno para estos tiempos recomiendo Juguete Rabioso de Roberto Ar un libro muy bueno lo hemos tratado acá lo he traído yo más que nada porque hay que matar a los viejos que decían a los mayores de 50 años por eso me trae a colación este momento histórico de la Argentina bien claro exactamente así que bueno el segmento leer por leer lo pueden como siempre ver de nuevo revivirlo en el canal de YouTube claro recuerden entonces Radio Municipal FB y queremos saber eso ¿qué les gusta leer? ¿qué género también? ciencia ficción romance histórico tenemos muchos escritores locales nacionales internacional de todo pueden leer lo que quieran chicos nos traen nos mandan yo quiero que me lean el fragmento este que me encanta esta novela o por qué no también mandar un audio dedicando algo dedicando un poema un enamorado otro enamorado puede surgir desde la radio relaciones ¿por qué no? podemos ser los celestinos yo no puedo ser cupido ella quiere tener el grupo de Whatsapp de la gente que está solos y solas y se van uniendo me encantaría claro es el nuevo tinta la radio municipal un servicio a la radio municipal la comunidad exactamente así que bueno este fue el segmento leer por leer nosotros continuamos acá en el magazine cerca tuyo vamos a ver vamos a ver